Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video y bueno mis amores, en el video de hoy les voy a traer, o bueno, les traigo un maquillaje súper fácil, súper económico, con productos de farmacia que pueden realizar para estas festividades, navidad, año nuevo y bueno, una que otro compromiso que se viene pues ya ven ustedes que el amigo secreto, que la reunión con el fulano, la reunión con el sultano nunca se terminan las reuniones en estas festividades así que bueno mis amores, si ustedes quieren saber qué productos utilicé para hacerme este maquillaje súper fácil, súper sencillo y súper económico, vamos a comenzar ok mis amores, lo primero que vamos a estar utilizando es este primer de aquí que es de la marca de Ramon esto nos va a ayudar muchísimo para que nuestro maquillaje dure y dure y dure lo siguiente que vamos a estar utilizando es esta base que es la de Fisition Formula esta base es en el tono MW2 este tono pues se me hace a mí que me queda bien ahorita en este tiempo que todo mi rostro se vuelve súper blanco vamos a estar utilizando este corrector de la marca de Maybelline el que nos va a ayudar a cubrir estas terribles ojeras soy de las personas que tiene la piel muy blanca y se me marcan demasiado las ojeras aparte de eso también cuando no uso corrector o no uso un primer aquí en la parte de arriba de mis bueno en los párpados de mis ojos pues realmente siento que el maquillaje no se me ve bien vamos a aplicar en una forma de de aquí en las partes de nuestras ojeras ustedes pueden aplicar dependiendo también del contorno de su rostro yo voy a estar aplicando aquí aquí también voy a estar aplicando porque quiero hacer un ligero contorno mi rostro con tonos blancos o cremas y también quiero hacer un este jugar un poquito con los colores este también con los bronzer para así poder dar como mejor a definir más mis facciones no sé si me dejo un tenders pero bueno esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a estar difuminando con la misma esponjita y vamos a estar utilizando el mismo fix de Vichy Champ Fórmula bueno lo siguiente que vamos a hacer es las cejas a mi la verdad este realmente no he encontrado un producto que 100% de farmacia como que le quede al 100 a mis cejas así que bueno en ese paso les voy a quedar mal mis amores porque voy a estar utilizando esta pomada de Anastasia de este el tono Deep Brown y pues si es que ustedes en caso no pueden o no les gusta utilizar pomadas también pueden utilizar un lápiz delineador de cejas también hay muchos lápices delineador de cejas de Maybelline de Covergirl pero la verdad mis cejas son muy rebeldes así que por eso siempre las ataco con esta de Anastasia esta pomada es mi favorita bueno mis amores vamos a estar utilizando para los ojos estas dos sombritas que son de la marca de Allmay que es esta es en el tono esta es la 190 y esta es la 120 esta es la 190 disculpenme que la luz está muy fuerte a veces no se logra distinguir muy bien los colores pero esta es la que voy a estar utilizando y la otra va a ser esta de aquí y todo eso bueno necesito mi espejo necesito comprarme un espejo más grande pero bueno este vamos a comenzar lo primero que voy a estar utilizando de esta de la de aquí de la 120 son los tonos más bajitos ustedes pueden ir intercalando los tonos del más bajo al más alto y lo voy a estar haciendo con una brochita así así que bueno vamos a estar este como les digo primero vamos a ir empezando a darle uno como un fondo este nos va a servir para darle como la base a todo el maquillaje es como un tono de transición y este es el que vamos a estar utilizando de esta paletita el siguiente tono que vamos a estar utilizando de esta paleta es este tono de aquí no sé si es que debería abrirlo para que ustedes lo vean mejor lo que estamos tratando de hacer es ir marcando los tonos de transición para que el maquillaje se vea más bonito ok bien ahora vamos a estar utilizando estas sombritas de aquí que son en los tonos 190 que les dije vamos a estar utilizando este color ladrillo que es un poco más oscuro y siempre les recomiendo que cuando ustedes vayan a aplicar un tono cuando este agarren el tono siempre sacudan muy bien sus pinceles o sus brochas porque esta es la única manera en la que vamos a poder tener un acabado como muy bueno el siguiente tono que vamos a estar utilizando va a ser un tono muchísimo más oscuro paleta de aquí que es de la marca de morphe estos tonos de aquí van a ser cualquiera de los que ustedes ven aquí puede ser este tono super oscuro o puede ser este que es un poquito más claro eso ya depende de gustos y gustos y de como ustedes quieren que se vea el maquillaje lo que vamos a hacer ahorita es que con ayuda de un pincel super plano y nuestro corrector voy a estar utilizando el de Maybelline voy a marcar un poquito la cuenca bueno no la cuenca sino el párpado móvil lo voy a marcar solamente este en la parte interna y vamos a estar utilizando este tono de la de la de la de All Made el 120 vamos a estar utilizando este que es como con escarchitas y mis amores para mis ojos voy a estar utilizando estas pestañas postizas de Ardell bueno mientras se secan nuestras pestañas voy a estar utilizando esta máscara de pestañas de la marca de Maybelline para el contorno vamos a estar utilizando este bronzer que es de la marca de Maybelline y es el Fit Me en el tono 355 es un tono muy oscuro me gusta marcar muchísimo mis pómulos mi contorno así que por eso es que utilizo este color voy a estar utilizando el mismo bronzer para dar un poquito de contorno a mi nariz de iluminador voy a estar utilizando este de la marca de Wet n Wild y este es en el tono 800 no sé si es que lo alcancen a ver o lo logren ver espero que sí y bueno mis amores espero les haya gustado muchísimo este video hace años luz no grababa un video de maquillaje no sé por qué en qué estaba pensando pero bueno como ven como ven tenemos set nuevo y eso también como que me incentiva un poquito más pues a grabarles como este tipo de videos pero bueno espero les haya gustado no se olviden suscribirse aquí abajo hay un botoncito rojo y es totalmente gratis síganme en mis redes sociales facebook facebook twitter instagram y snapchat si estás suscrita no te olvides de darle click a esa campanita para que youtube te avise cada vez que yo subo un nuevo video estoy super active en instagram siempre les digo vayan a seguirme por ahí últimamente estoy posteando muchas fotos eso me hace muy feliz porque a veces me da un ataque que dejo todo olvidado pero bueno ahí vamos ahí vamos mis amores las quiero muchísimo muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima besos bye